Buenas tardes a todos y todas nuestros asistentes. Siendo las cuatro de la tarde con ocho minutos, vamos a inicio al webinar Preocupaciones del Área Financiera al cierre 2020. Un análisis transversal a los estados financieros como parte de una de las actividades organizadas por la Facultad de Economía y Negocios en el contexto de la conmemoración del aniversario 39º de la Universidad de Talca. Lo anterior, debido a que en octubre de 1981 se crea formalmente la Universidad de Talca, la cual contaba con nueve carreras, entre ellas la de contador público y auditor. Este dato resulta muy importante porque da pie para más adelante a la creación de nuestra Facultad, que con cambios y diferentes modernizaciones a través de los años, es la FEN que conocemos actualmente. Su decano, los directores y académicos participantes, les dan la más cordial bienvenida a todas y todos. En primera instancia, saludamos a nuestras autoridades académicas presentes, a nuestro expositor, señor Guillermo Rebolledo Sánchez, y también a nuestros múltiples asistentes. Para dar comienzo al seminario, en nombre de la Universidad de Talca y en representación del decano de la Facultad de Economía y Negocios, doctor Rodrigo Herrera Leiva, se dirigirá a ustedes el director de la Escuela de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión, doctor Valentín Santander Ramírez. Muchas gracias, profesor Felipe. Bueno, saludo a todas las personas que se han conectado a esta hora. Le damos la cordial bienvenida. Queremos reiterar de que este es un evento que se organiza en la facultad, con ocasión de los 39 años que ha cumplido nuestra universidad. Una universidad joven todavía, tiene mucho que recorrer, seguro. Y esta facultad y esta escuela, y los que estamos presentes, seguro que aportamos algún granito de arena en su desarrollo. Estamos contentos, felices, por poder estar en este evento, y en particular porque el profesor Guillermo Rebolledo sea nuestro relator en esta tarde. Queremos agradecer su colaboración en cuanto a tiempo y agenda para haber preparado una presentación técnica sobre lo que es la emisión de los estados financieros en el cierre del año 2020. En ese sentido, yo como representante de la escuela y en nombre de nuestro decano, le quiero dar las muchas gracias al profesor Guillermo por disponer de su tiempo y su agenda para esta facultad, y para los estudiantes, colegas que están conectados, y algunos estudiantes, ¿no es cierto?, que ya están ejerciendo profesionalmente como exalumnos nuestros. En nombre del decano, yo quiero presentar a ustedes las excusas que él me pidió que las diera porque él quería estar y él quería hablar al inicio, sin embargo, fue invitado a una reunión que no la tenía programada con las autoridades, por lo tanto, lo más probable es que se conecte dentro del desarrollo de este evento o al final, en el momento que se desocupe. Así que presento las excusas de nuestro decano porque él quería estar acá junto a nosotros. Espero que sea un evento muy provechoso para las personas que están interesadas en la materia, que va a exponer el profesor Guillermo, y que también sea provechoso, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la alegría que significa celebrar 39 años de vida como universidad y como facultad. Eso es. Muchas gracias, profesor Felipe. Gracias, Valentín, por tus palabras. Bueno, la presentación estará a cargo del señor Guillermo Rebolló Sánchez, quien abordará la temática Preocupaciones del Área Financiera al cierre 2020, un análisis transversal a los estados financieros. Nuestro invitado es director corporativo en importantes sociedades anónimas de Chile y el extranjero, además es académico en la Universidad de Chile. Su formación considera un título de contador auditor de la Universidad de Valparaíso, magíster en control de gestión de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctorando en administración de empresas en la Universidad de Lleida. Respecto a las preguntas, estas se desarrollarán al final de la presentación. Para esto pido que ustedes, por favor, puedan escribirme las consultas en el chat, las cuales serán consultadas una vez termine la ponencia. Sin más que agregar, dejo con ustedes a nuestro expositor, el señor Guillermo Rebolledo. Ok, muchas gracias Felipe, Valentín, por la invitación. Además, muchas gracias a todos los alumnos que en un día de jornada laboral, me imagino algunos han tenido que hacer un espacio en su agenda. Se escucha bien, ¿cierto? Sí. Ok, vamos. A ver, he preparado esta presentación porque de alguna manera este año 2020 ha estado plagado de situaciones propias para Chile y a nivel global. La pandemia claramente es una circunstancia que nos está afectando a todos, y particularmente en Chile, yo creo que esto se ve complementado con lo que fue los efectos para este inicio de año del estallido social, pues llamémoslo de otra manera, de este movimiento que se generó el año pasado y que incluso puede tener repercusión hoy día después de las votaciones de la elección pasada. Pero más allá de entrar en lo particular, en lo que quiero un poquito comentar y repasar con ustedes, bueno, ¿qué debería ocurrir de cara a los estados financieros? Y para eso es un repaso muy rápido de decir que, bueno, sabemos nosotros que en diciembre de 2020 vamos a preparar un estado financiero que por un lado va a tener un estado de situación financiera. La característica de ese estado de situación financiera es diciembre de 2020 versus diciembre de 2019. Sabemos que si vemos a Chile exclusivamente, es probable que diciembre de 2019 ya tenga algún efecto de los dos últimos meses producto del estallido social y diciembre de 2020 tenga muchos efectos producto del costo. Por otro lado, vamos a estar generando de cara al cierre un estado de resultados que bajo IFRS tiene que además incluir no solo el resultado del año, sino que el del último trimestre. De hecho, ahora que se está cerrando el 30 de septiembre, se incluye el de los nueve meses y el del último trimestre. ¿Por qué hago hincapié en el último trimestre? Porque estamos claros que el primer trimestre del 2020 no hubo tantos efectos. El segundo trimestre del 2020 tuvo algún efecto dado que ya a fines de marzo tuvimos los efectos de la pandemia, pero claramente el tercer trimestre del 2020 está teniendo efectos que son totalmente afectados por el COVID. Y vamos a tener un cuarto trimestre que no sabemos si va a ser una prolongación de la condición o un repunte. De hecho, las cifras de hoy día y de ayer respecto al IMASEC y la actividad como que dan algún viso a recuperación. Bueno, obviamente que nunca para llegar a un nivel del 2019, pero por otro lado vamos a tener otro estado financiero que es el estado de flujo efectivo. El estado de flujo efectivo es un estado que a veces está un poquito dejado en la mano de Dios. También es importante y este año más que nunca. ¿Y saben por qué más que nunca? Porque las empresas este año, dado que no han podido generar ventas o las que no han podido generar, su gran tema ha sido cómo gestionar la caja. Y por eso que todos los paquetes de subsidios que el gobierno nos ha entregado, lo que ha permitido de alguna manera soslayar aquello. Hasta terminar con las notas de los estados financieros. Cuando yo avance en la presentación, voy a recorrer algunos temas centrales o generales de estos estados, pero después voy a ir en detalle en algunas normas de IFRS que tienen un impacto. Algunas son las tradicionales. Todo el mundo asume que este año va a haber un impacto de deterioro producto del COVID. Yo les comentaré que creo que en algunas cosas sí, en otras no. Pero partamos por el estado de situación financiera. Estado de situación financiera, activos, pasivos, patrimonio. Sabemos que el 2019, como yo lo mencioné en lo que muestra la pantalla en estos momentos, ya tuvo un pequeño efecto en algunas compañías de Santiago, no de todo el país, que podría haberse afectado la posición financiera. Y también sabemos que de cara al 2020 vamos a tener efectos relevantes producto de la pandemia. Y estos efectos relevantes van a tener un impacto en función de lo que vaya ocurriendo, como lo dije antes, con los trimestres. Ahora, ¿dónde van a estar las preocupaciones? ¿Dónde de alguna manera, y de hecho en el rol que me ha tocado cubrir este año como director en alguna empresa, dónde han estado nuestras preocupaciones? Nuestras preocupaciones durante el año han estado en el comportamiento de los deudores comerciales. Nosotros estamos dándonos cuenta de que hay clientes que, por mucho que sean clientes de la compañía, están teniendo problemas de caja. Y esos problemas de caja, no solo conmigo, sino que con todos. Y a tal nivel que algunos de ellos podrían tener riesgos de cobro, o incluso hemos visto muchas noticias de compañías que han tenido que reorganizarse antes de caer en un proceso de liquidación. Claramente, entonces, esto tiene un punto de atención. Ya se darán cuenta que si este es un punto de atención, todas las notas, todas las normas relacionadas con las cuentas por cobrar, como el deterioro, como eventualmente los intereses por mora, van a tener un impacto. Este año no es un año normal, es un año excepcional. Segunda partida, dentro del activo, que va a tener elementos relevantes o impacto relevantes. Todos aquellos activos de largo plazo, que cuando los compramos, cuando hicimos las inversiones, las hicimos en función de una expectativa de rendimiento. Piénselo así a ustedes. Si usted tuvo la posibilidad de comprarse un departamento para renta, para arrendarlo, porque era una buena inversión, claramente este año lo que ocurre es que su arrendatario le pidió un descuento porque se quedó sin ingreso o se fue, y por lo tanto el rendimiento real que están teniendo algunas inversiones, algunas en plantas, en infraestructuras, en activos, no es el mismo. Entonces, eso genera este análisis de los indicios de deterioro. Yo decía que esto va a ser una noticia permanente y recurrente, lo voy a comentar más adelante, pero no es menos cierto que igual hay un tema bien particular y es que no es un año normal en función de la situación de riesgo, porque todos los gobiernos están generando políticas de apoyo para que la economía no se vaya a pico. Por otro lado, tenemos el comportamiento de las cuentas por pagar. Esto pasa para los dos lados. En el lado de las cuentas por cobrar, tengo problemas que los clientes no me paguen, y lo que yo empiezo a hacer de alguna manera es trasladarle el problema a mis proveedores. Entonces esto empieza a ser una cadena continua que va de alguna manera afectando a algunos, lamentablemente a veces a los más pequeños. En el nivel de los pasivos financieros, otro tema que no podemos dejar de lado. Aquellos que tuvieron la posibilidad antes del 15 de marzo de haber generado endeudamiento, ya tienen un problema, porque el 15 de marzo bajó la actividad. Cuando después llega el gobierno y da el crédito Fogape, te genera un alivio, pero también te afecta a los estados financieros, porque el crédito Fogape finalmente es una deuda que tú tienes y la garantía estatal del 70% solo se activa cuando tú estás en default de pago. Pero mientras no estés en default de pago, tienes un pasivo financiero. Entonces, de cara al cierre del 2020, vas a tener una condición financiera más complicada, una posición de leverage más ajustada, y lo más probable incluso es un capital de trabajo bien estrechito, aunque la ventaja del crédito Fogape es que tiene una baja tasa. Por último, esto afecta la estructura patrimonial y el resultado. ¿Qué quiero decir con esto en esta primera mirada independiente, que después recorramos las normas? Es lógico que cuando miremos al cierre del 2020, las compañías van a tener un deterioro en términos de la foto, la performance, la imagen financiera. Lo que hay que evitar es que toda la explicación sea el COVID, porque de alguna manera también las empresas tienen que hacer su pega, y su pega es tratar de gestionar los recursos para que no todo sea el COVID, porque si no, no van a salir en dos, tres, cuatro años más. ¿Qué pasa cuando vamos a mirar el estado de resultados? En el estado de resultados hay algo que es inevitable, y es que de alguna manera sabemos que se van a generar efectos en los ingresos. Los ingresos de alguna manera van a ser un efecto importante. Aquí, porque yo mencionaba lo de los trimestres, las ventas del primer trimestre no son proyectables ni para el segundo, ni para el tercero, ni para el cuarto. Por lo tanto, quien haga un análisis financiero el año 2020, la verdad es que no tiene ni pie ni cabeza el análisis. De hecho, todas las compañías que hoy día estamos preparando presupuestos, nos estamos preguntando sobre qué año hacemos la base, y claramente el 2020 no es base de presupuesto. Para los que no les ha ido bien, no es base. Seguramente va a ser el 2019, 2018. Y para los que les ha ido bien, tampoco es base, porque hay una condición excepcional. Entonces, de alguna manera hay que empezar a utilizar datos anteriores. Va a ser clave en este análisis, y es clave además en el análisis de gestión que hemos tenido durante el año, el análisis de los márgenes. Y esto, aunque los profesores comúnmente lo explicamos en clase, el alumno a veces lo puede captar afuera de la práctica y uno lo entiende, aquella empresa que tenga costos fijos chicos y alto monto de costos variabilizados, es la que va a poder subsistir más fácil. Porque si los costos están variabilizados y bajan las ventas, bajan los costos. En cambio, si tenemos una estructura de costos fijos alta, bajan las ventas y no tengo la forma de bajar los costos fijos, tengo problemas. Entonces, ¿qué es importante ahí en ese análisis? Y lo muestro aquí, el análisis de los márgenes brutos y netos. El margen bruto tiene que ver con el costo directo, es aquel que yo entendería que va a ser cero, pero no debería ser negativo, porque lo he variabilizado, y me voy a acostar con el margen neto, porque ahí voy a estar incluyendo la estructura de costos fijos. ¿Qué ha ocurrido con los beneficios o los apoyos de financiamiento que ha dado el gobierno como los subsidios de mano de obra? Eso ha permitido bajar la estructura de costos fijos. Y de alguna manera le ha permitido a algunas compañías tener un poco más de oxígeno. Entonces, ¿qué es importante analizar? Hay que analizar por separado los trimestres. Cuando las empresas generen sus estados financieros, cuando usted, si tiene que hacer un análisis de su estado financiero, vea cómo se comportan los trimestres, solo para entender la situación más ajustada de crisis, pero también porque de alguna manera le va a dar luces a usted de cómo se viene esto adelante. Yo no quiero ser ni adivino, ni pitonizo, ni nada, pero si uno ve fríamente, el 2021 no nos vamos a recuperar. Hay una serie de condiciones que nos afectan, entre ellas, la vacuna, ¿cierto? Y el que muchas actividades del desarrollo de nuestra economía nacional, como el turismo, los servicios, requieren contacto social, que es muy loco. Entonces, el aforo y el distanciamiento nos van a tener tensos durante el 2021-2022. Entonces, esta variable va a ser crítica, va a ser relevante. ¿Ya? Ahora, se nos va a ver el estado de flujo efectivo, aquel estado financiero que ha sido dejadito de la mano de Dios. Cuando yo digo eso, lo planteo porque en la práctica muchas veces el estado de flujo efectivo lo hace el departamento de contabilidad. Quienes ya trabajan en el departamento de contabilidad seguramente van a sentir con lo que yo digo, porque cuando uno está cerrando los estados financieros uno se preocupa del resultado y se apura con el resultado y lo termina el 5, el 6, el 7, el 8, el día que sea, y después viene el balance y ahí con suerte viene el flujo el día 20. Pero el día 20, hacer el estado de flujo efectivo ya no me sirve para gestionar la caja, solo me sirve para que los estados financieros cuadren. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido este año? Que como no hemos tenido ventas, como cuánto atractivo ha sido tan complicado, la caja ha empezado a ser importante. Y hoy día está siendo súper importante el cobro, el desplazamiento. Entonces, el estado de flujo efectivo que antes estaba dejadito a la mano de Dios, creo yo que hoy día es muy, muy importante. Este estado de flujo muestra los flujos de caja, da lo mismo si vendiste o no vendiste, lo que importa es si cobraste. Y eso, de alguna manera, es súper relevante. Yo siempre les digo a los alumnos, una empresa que vende y no cobra, quebró. Porque la empresa no va a quebrar porque el resultado se vea negativo, va a quebrar porque no tiene caja. Entonces, es importante hacer el link entre estos estados. Ahora, en los flujos de efectivo, también hay tres miradas súper relevante, estimado. El flujo operacional, el de financiamiento y el de inversión. Y por lo tanto, es clave entender el flujo operacional porque es con el cual, de alguna manera, paramos la olla. Con ese comemos me amé. Si vendo, cobro y pago mi sueldo y mis gastos de operación, estamos. Si ese flujo operacional es negativo, tengo problemas. Esto es como igual que en nuestras casas. Si gano 100 y gasto 150 solo para vivir, tengo problemas. Entonces, de alguna manera, el flujo operacional pasa a ser un tema que hay que estar mirando con mucha atención y especialmente cuando es negativo. Y lo que nos ha ocurrido en muchas compañías es que el flujo operacional, al ser negativo, tenemos que recurrir a un financiamiento. Ese financiamiento, en algunos casos, fue Fogape. En otros casos, no ha podido ser. O en otros casos, alcanzaron a tener una posibilidad de endeudamiento previo. Entonces, esto sí genera una complicación. Es clave comprender, de cara al cierre del 2020, es comprender la proyección de los flujos. Mire, para que ustedes se hagan una idea, si yo era una empresa que me iba muy bien y vendía mucho, y terminé diciembre del 2019 con buenos saldos por cobrar, ojalá los haya cobrado en el 2020, ¿cierto? Porque si no los cobra el 2020, el riesgo de que sean deterioro va a ser alto. Y como no vendí tanto, lo más probable es que termine diciembre del 2020 con un saldo para cobrar el 2021 menor. Entonces, a eso me refiero yo, con que el 2021 es un año aún de gestión, a excepción que tuviéramos la fortuna todos de que de octubre en adelante las ventas hubiesen recuperado el ritmo que tenían. Hasta aquí un poco lo que quiero mostrar es que esos estados financieros, estos estados financieros, estados situaciones, estados resultados, estados prospectivos, claramente van a recoger el impacto de la pandemia y claramente van a ser una preocupación de que fin de año. Y yo diría que el elemento adicional que quiero agregar ahí es decir, ojo, que el estado de flujo efectivo podría ser un estado importante de realizar, porque va a ser la forma como la empresa evidencia cómo se arregló durante el año. Obviamente que cuando uno no hace ningún ajuste en los costos, ningún ajuste en la estructura y todo deuda, puede subsistir, pero te estás trasladando el problema para 2021. Aquí uno de los temas, a mí me tocó en uno de los directores que me tocó participar, fuimos muy pesimistas, por decirlo así, en marzo y en abril, y lo primero que asumimos en marzo y en abril es que esta cuestión no reactivaba hasta septiembre. Pero saben que ese pesimismo nos permitió poder subsistir hasta ahora, en noviembre. Entonces también yo noto que en estas decisiones de caja tenemos que tratar de contener, porque lo importante es que la actividad económica de esa empresa pueda pasar el periodo, el chaparrón. Entonces el flujo es importante. Ahora, en las notas de los estados financieros no debemos olvidar el para qué sirven estas notas. Las notas supuestamente sirven para entregar la información a aquel usuario de la información financiera, que puede ser incluso la misma administración, pero principalmente el IASB está pensando en aquellos que financian a la compañía. Y en este caso es clave porque quienes están financiando a la compañía o quienes esperamos que nos ayuden a seguir financiándola van a ser las instituciones financieras con o sin aval del Estado. Estas notas de los estados financieros revelan explicaciones de distintos eventos ocurridos durante el año. Durante un año normal, los eventos que van a describir son los tradicionales, pero durante el año 2020 vamos a estar plagados por los efectos del COVID, de la pandemia, del confinamiento, del distanciamiento social, etc. Y estas notas también de alguna manera norman aquellos elementos que son protagónicos en esta situación. Yo quiero plantear que el COVID, y un poco ahora voy a hacer el recorrido, parte por afectar las rentas, claramente disminuyen, parte por afectar la operación, porque si no logro reducir los costos fíjicos, empiezo a tener pérdidas, parte y continúa afectando el rendimiento de los activos, continúa afectando la encobrabilidad de los clientes. O sea, yo tengo que tomar decisiones porque el COVID finalmente fue un stand-by demasiado largo para algunas empresas. Ejemplo de aquellos que algunas finalmente tuvieron que reorganizarse o quebrar. Lo que voy a hacer ahora, en la media hora que me queda, es un recorrido de las principales normas que es importante que aquellos que aplican IFRS tengan presente de cara al cierre, o que aquellos que hacen análisis o auditoría de las empresas lo tengan presente. E incluso, si usted no aplica IFRS porque su empresa está full en el mundo tributario, muchas de estas cosas igual le van a afectar. Da lo mismo el criterio porque tiene que ver hoy día mucho con la realidad de caja. En lo que es la NIF-9, la NIF-9 es una norma de instrumentos financieros que en el año 2018 solicitó que se cambiase la lógica cómo se deterioraban o cómo se provisionaban, que ese era el lenguaje antiguo, la encobrabilidad de los clientes. Se le llama deterioro. Básicamente, si nosotros lo que tenemos es que hay una baja en la renta, es altamente probable que entonces los clientes que me compraban mucho me empiecen a comprar menos. Y cuando me empiezan a comprar menos ellos empiezan a tener problemas de caja. Entonces, es probable que me empiece a arrastrar eso a algún problema que me lleve a tener que revisar la antigüedad de las cuentas. Porque lo más probable es que aquel cliente que me pagaba cada 60, 70, 80 días hoy día me está pagando cada 100. Y la gran pregunta del millón es esos 30, 40 días que se extendió es porque no me va a pagar o es porque está juntando la platita para pagarme. ¿Qué pasó con la en Chile? Más allá de si está en situación de cesación de pago, de artículo 11, etcétera. Pero si yo era una empresa que le vendía servicios a la en Chile hasta marzo y después le sigo vendiendo, le sigo vendiendo al mismo precio, en las mismas condiciones, el mismo volumen. Claramente me bajó el volumen. Seguramente la en Chile se paró entre las cuentas que tenía que pagar antes de que se cogiera el artículo 11 y las que tenía descuento. Eso tiene un impacto. Si se dan cuenta, en ese caso, para mí el cliente la en Chile no está quebrado, pero su condición de riesgo crediticio cambió. Y eso lo tengo que de alguna manera trabajar. ¿Qué pasa entonces con el interior de estas cuentas por cobrar? Y aquí viene un poco el análisis. El primero enero del 2018, muchas compañías hicieron un modelo prospectivo, vale decir, se pararon en el 2018, evaluaron el comportamiento de los clientes, evaluaron el riesgo de estos clientes y en función de eso miraron hacia adelante prospectivamente y dijeron, oye, yo creo que este cliente está o no está deteriorado o podría estarlo. ¿Qué debió haber ocurrido al cierre del 2019? Al cierre del 2019 yo debía haber realizado ese modelo prospectivo. La idea del modelo prospectivo es igual que la tasa del PPM. Yo año a año estimo cuál va a ser la tasa que voy a pagar de impuestos y cuando termina el año comparo. Si gane más o gane menos y si me corresponde pagar más o menos y en función de eso ajusto la tasa hacia adelante, aquí es lo mismo. Por lo tanto, lo que debió haber ocurrido al cierre del 2019 es que yo ya debía haber evaluado el riesgo. Y ojo, detalle importante, las empresas que se vieron afectadas por el estallido social ya debieran haber tenido algún impacto. Ahora, poquitito, marginal, no lo saben. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos ocurre ahora? Ahora estamos cerrando septiembre. Las empresas ya deberían estar revelando, pensando y analizando ¿habrá cambiado la condición crediticia? ¿Habrá cambiado el riesgo crediticio, el rating crediticio de mis clientes? Claramente, la respuesta es sí. La pregunta del millón es cómo yo lo estoy trabajando, cómo lo gestiono. tal vez a algunos clientes les estoy dando menos crédito porque sé que no me van a pagar, o tal vez a otros directamente les corté el crédito y asumí la pérdida, o tal vez a otros les subí el precio porque me están pagando más tardíamente y con eso compenso la pérdida capital de trabajo. Algo tienen que estar haciendo las compañías y por lo tanto, de cara al cierre del 2020, las empresas sí o sí deberían haber revisado su modelo que claramente comparado en diciembre del 2019 tiene que cambiar, pero además este modelo tiene que recoger la nueva realidad. Yo sé que ustedes han estado en varios temas esta semana y de hecho conversábamos con el equipo que iban a tener un tema mañana o más rato de transformación digital y cómo esto cambia los modelos de negocio. Indudablemente que la transformación digital y el cambio en los modelos de negocio también afectan la relación de mis cuentas por cobrar porque puedo tener un modelo de negocio más rápido, más lento, más largo, más corto, con mayor intermediación financiera o no e incluso puede ser que los modelos de negocio hasta cambien los clientes que hoy día me compran versus los que me compraron. Todos esos elementos son importantes de cara al 19. Esta es una norma que tradicionalmente se ve con un foco muy contable así como cuánto provisiono, pero que en términos económicos debiese ser el core del análisis. ¿Por qué? Porque aquí está el oxígeno. Si yo vendo y cobro, vivo. Si yo vendo y no cobro, muero. Por lo tanto, aquí está el oxígeno del negocio. Hay empresas y empresarios en los que me han tocado conversar con ellos y que algunos dicen yo prefiero vender menos pero seguro. ¿Por qué? Porque en estos momentos lo que necesito es poder pasar la ola. No necesito un futuro para mí solo, necesito vender mucho para que después nadie me pague. Bueno, otra norma que tiene su efecto es la NIC 24 de transacciones con partes relacionadas. Esta puede ser una norma tal vez puramente contable estimado pero les voy a dar un elemento práctico. Resulta que cuando tú tienes una condición de déficit financiero o de caja como el que estamos viviendo ahora, ¿quién te salva si es que no es el banco y no es Fogape? Es la matriz, son los socios, son las empresas relacionadas. De hecho, no me extrañaría que muchas empresas que obtuvieron el crédito Fogape la sacaron inmediatamente para pagar cuentas corrientes empresas relacionadas. Entonces, esta es otra materia de análisis relevante. ¿Por qué? Porque sabemos que yo podría estar lleno de cuentas por pagar empresas relacionadas o por cobrar empresas relacionadas y la pregunta del millón es ojalá sean cobrables y pagables y ahí hay un tema de gestión. Ahora, ¿por qué es importante esto? Básicamente es importante porque cuando hay minoritarios y acordémonos de los escándalos ya conocidos en Apolar u otro, esos minoritarios de alguna manera se pueden ver afectados si es que tú sacas los flujos para solamente dejar tranquilo al contador. Entonces, ahí hay un tema de responsabilidad que tenemos como preparadores de la información financiera y porque además tiene que tenerse trazabilidad de los flujos. Esto no es solo un tema contable es un tema de flujo de caja. Respecto a las vías útiles pareciera una cuestión nuevamente subcontable pero respecto a las vías útiles claramente durante el año 2020 hay activos que dejaron de usarse hay activos que bajaron su capacidad productiva hay activos que de alguna manera tú te pensaste así como chuta ¿por qué no sigo depreciando linealmente? Entonces, seguramente va a ocurrir que en alguna empresa van a seguir depreciando linealmente y se van a comer una pérdida y un costo estructural fijo que no lo van a poder solventar. Entonces, de alguna manera yo creo que es también la oportunidad de mirar revisar si hay algún espacio de evaluación de esas partidas especialmente en los valores residuales de los bienes raíces. Nuestro mercado en Chile inmobiliario aún sigue siendo estable porque la UEF que a veces nos golpea en contra en alguna manera estabiliza el mercado inmobiliario pero también si no tuviéramos la UEF y fuésemos solo peso como en otros países seguramente la pérdida del mercado inmobiliario la pérdida de valor sí afectaría a los valores residuales la depreciación sube entonces estas también deberán ser materias de análisis ¿van a impactar los estados financieros del 2020? Sí, en parte pero lo más importante es cómo te proyectas para el 2021 por lo tanto de alguna manera es clave revisar este año dado que tienes pocos resultados dado que tienes una situación de caja compleja también es el escenario de revisar todas estas variables ojo porque es importante revisar lastimados porque en enero del 2021 no va a volver a ser septiembre del 2019 enero del 2021 seguramente con suerte para muchas compañías va a ser el 30 al 40 o el 50% de lo que era septiembre del 2019 y seguramente cuando proyecten el 2021 y veamos que la vacuna no va a llegar hasta enero del 2022 y que ojalá no tengamos un segundo reloj de chuta capaz que vamos a llegar al 75% de lo que fue en 2019 por ahí por julio del 2022 no me quiero poner pesimista con la audiencia pero trato de ponerme realista respecto de tenemos que lograr sobrevivir hasta ahí aquel que tiene un emprendimiento aquel que tiene una pequeña compañía tiene que buscar la forma de sobrevivir hasta ahí y no le sirve de nada ahogarse en el camino ojalá haya vacunas antes ojalá las ventas estén antes y ojalá no haya rebrotes fantástico pero bueno a nivel de la plusvalía y el deterioro este también es un tema que le afecta a las grandes compañías tal vez no toda la audiencia que tenemos acá le afecta pero si ustedes han dado cuenta por las noticias que yo pongo al final que esto es súper relevante por lo siguiente la mayoría de las empresas cuando tienen un plan estratégico de crecimiento tienen dos formas de crecer estimado orgánicamente o inorgánicamente cuando yo crezco orgánicamente soy yo el que compra el terreno construye arriba el terreno abro el local me demoro y me demoro un año dos años que esto llegue a un punto de breakeven cuando yo crezco inorgánicamente yo voy y digo me quiero comprar ese negocio en Chile hemos estado lleno de eso lleno de eso un montón de pequeñas empresas que partieron no sé el agua benedictino que la compró una la compró otra la compró otra y esto que piensa generar genera esta cosa llamada plusvalías las plusvalías son súper importantes porque cada vez que hasta antes de octubre del 2019 o hasta antes de marzo del 2020 muchas compañías compraron otras empresas lo hicieron bajo el bien entendido que el desarrollo de la economía de ese país o el desarrollo del consumo de ese país ¿cierto? iba a tener un nivel importante de actividad entonces ¿qué pasa cuando ese nivel de actividad no se cumple? entonces quiere decir que la plata que yo coloqué tal vez no va a rentar y ahí surge el concepto de deterioro entonces claro es probable que si usted compró un negocio supongamos usted que yo me compré un restaurante y el restaurante valía 10 pero yo pagué 15 y pagué 15 porque esos 5 adicionales yo esperaba que la cantidad clientela que iba sea mayor es hoy día probable que aunque con suerte tenga el restaurante la cantidad clientela tal vez no sea la que yo pensé y si yo hubiese sabido antes que esa clientela no iba a ser un número estimado yo habría pagado menos obviamente que no somos adivinos ni mucho menos pero lo que quiero mostrar con esto es que la pluralidad es una forma de haber generado una expectativa de un movimiento futuro que no se ha dado entonces aquí si tenemos muchos temas de análisis que además tienen una particularidad la norma dice que yo debo levantar la mano respecto al deterioro no al 31 diciembre sino que con tope el 31 diciembre y yo debería levantar la mano en cualquier momento que hubiese una circunstancia que así lo indicara yo voy a mostrar al final de la presentación cuando ya las empresas en junio y julio de este año empezaron a levantar la mano unos casos muy bullados como el Banco Itabú Sonda y otros que de alguna vez dijeron oye me metí en un negocio tengo una pluralidad que creo que no va a rendir la deterioro pero ese va a ser un tema importante y seguramente los que son auditores revisores lo van a ir buscando y persiguiendo también pueden haber temas de indicios de deterioro sobre propiedades plantas de equipo intangibles porque uno las compró pensando en imagínense que a mí se me hubiese ocurrido comprarme tres pisos de oficinas porque era muy buen negocio de rentar oficinas y hoy día lo que tengo es que me quedé con un piso de oficina porque la gente está trabajando con teletrabajo entonces de alguna manera el valor que yo pagué en función de un rendimiento esperado no se está dando y ahí es donde la norma te dice oye revalúa revisa si esta cosa volvió a normalidad ¿en cuánto vas a poder arrendar? ¿cuál va a ser el ingreso? ¿te permite cubrir el valor del activo? no y estos temas más allá de ser contables son totalmente financieros y atingentes a nuestra facultad de economía y negocio que incluye todas las áreas o sea es una mezcla entre el control contable el flujo de caja las decisiones ¿qué es lo que de alguna manera ocurre? ya el cierre de junio como yo lo estaba mencionando hubo muchas empresas que revelaron situaciones de deterioro producto del COVID que las vamos a comentar que es importante que ustedes recuerden entonces que existe una norma la NIS 36 que solicita que las compañías evalúen las UGES las unidades generadoras de efectivo que son las unidades de negocio y cuando se evalúan esas UGES de alguna manera lo que hay que estar hablando es si existe el indicio de deterioro y ojo indicio de deterioro es lo contrario de indicio de éxito si el indicio de éxito en mi negocio es que yo vendiera 10 cosas diarias 10 Q y estoy vendiendo 4 entonces tengo un problema ahora no necesariamente eso es una pérdida pero eso es un problema porque quiere decir que no estoy cumpliendo un indicio de éxito y ojo aquí los indicios de deterioro pueden ser tasas de rendimiento precios capacidad de mercado etcétera entonces de alguna manera ahí tenemos temas y por ende el cierre del 2020 va a ser fundamental que las compañías hayan hecho esta evaluación los auditores externos que auditen las compañías van a llegar pero como pero ahí directo directo con la lanceta revisar esto porque es lógico y lo que tienen que hacer en la empresa es de alguna manera estar ya en este momento pensando si va a haber un recupero o no ahora dicho sea de paso también para no alterar a todo el mundo y decir estamos para ti ya tenemos deterioro la norma de deterioro se refiere a un deterioro en tendencia y aquí viene un tema económico hemos hablado que la economía no sabemos si se va a recuperar en forma de V en forma de U en forma de W y la forma de cómo se recupera la economía con el tiempo vale decir si la V W etc es de aquí a diciembre del 2021 diciembre del 2022 diciembre del 2023 eso va a tener impacto en el valor actual de este valor recuperable por lo tanto todas estas variables hay que evaluar y pudiera ser ojo pudiera ser que había negocios que eran tan buenos que no va a haber deterioro lo que pudiera haber es que a lo mejor no se gane tanto como lo que se ganaba antes o se tenía proyectado sigo avanzando y de alguna manera entonces recordar que es importante estas revisiones otro concepto que también plantea la norma en este caso IFRC 13 la IFRC 13 es una norma que surgió en el año 2014 como una respuesta a poder ayudar a las compañías a tener un modelo único de valorización que se llama valor razonable en ese modelo de valor razonable existen tres enfoques de valorización el enfoque de mercado el enfoque del costo y el enfoque del ingreso y destaco ese ahí porque el enfoque del ingreso justamente tiene que ver con los flujos futuros traídos a valor presente y que es lo que hoy nosotros vemos que se puede complicar el comportamiento de esos flujos futuros seguramente no van a ser tan fuertes ni tan empinados como antes pero los van a ver igual que otra variable puede afectar esto también es la tasa de descuento la única situación particular que tenemos hoy en día es que si hubiésemos estado en una situación no tan global como el COVID y Chile hubiese subido su nivel de riesgo como lo ha subido lo más probable es que habrían subido las tasas de interés el riesgo país y nadie querría invertir en Chile que es lo que pasa con la pandemia global que nadie querría invertir en el planeta Tierra o sea estamos todos los mismos y por eso que es lo que terminó ocurriendo que los niveles de tasa de endeudamiento no suben tanto porque todos los bancos centrales están buscando medidas para poder reactivar la economía entonces ahí hay algo que juega que es distinto a lo tradicional en un año tradicional sin COVID si los niveles de riesgo de un país y de deuda suben hay deterioro al tiro de la inversión pero en un escenario con COVID el nivel de deuda no está subiendo nosotros seguimos tener tasas de interés bajas porque es la forma de reactivar la economía esa también es una variable que hay que mirar por calma el enfoque al ingreso es muy crítico en lo que son las propiedades de inversión los negocios inmobiliarios que existen en Chile como pueden ser el arriendo oficina el arriendo de departamento el arriendo de par hotel etcétera son negocios que se van a ver impactados ahora como son de largo plazo es probable que eso les permita subsistir ¿cierto? y va a haber una pérdida puntual ahora pero no tan crítica en el negocio los activos biológicos vale decir aquellas plantaciones agrícolas podríamos tener efectos pero nuevamente son negocios de largo plazo entonces si estos negocios llegan a tener pérdida van a ser las pérdidas del año y va a depender mucho del periodo de recuperación si supiésemos de aquí a diciembre cuándo va a haber vacuna disponible en Chile les aseguro que todos estaríamos proyectando eso como no lo sabemos esto nos va a afectar bueno también hay otra norma vinculada con la información por segmento esta no está en crítica pero sí te revela la información me la voy a saltar y tenemos después otra norma que ha sido la vedette y el dolor de cabeza del último tiempo la NIF-16 la NIF-16 de arrendamientos que existe para el mundo financiero ¿cierto? entró en vigencia el 1 de enero del 2019 cuando entró en vigencia aparecieron activos y pasivos en los balanzas de la compañía vinculados a los derechos de uso por un lado y a los pasivos por arrendamiento y eso afectó la performance financiera de las compañías rompió Leverage o afectó de alguna manera Leverage y la forma de registro de este gasto por arrendamiento también afectó la cobertura de gastos financieros o incluso el mismo EBITDA ahora ¿qué es lo que pasó en 2020? ¿qué es lo que estamos viviendo? los valores de los arriendos se cayeron se renegociaron los precios de los contratos entonces este año también vamos a tener algo muy enredado piensen en el 2018 no teníamos IF-16 en el 2019 teníamos IF-16 partiendo con unos valores de mercado y en 2020 tenemos IF-16 con valores que cayeron de hecho a tal punto que el mismo IASB generó en mayo de 2020 una adecuación a esta norma entonces si yo quisiera hacer un análisis de la compañía vía EBITDA seguramente me va a ser complejo vuelvo a insistir entonces en la importancia de la caja y por otro lado tenemos desafío yo claramente soy pro y FRS claramente estoy alineado con eso pero también veo que el COVID puede ser un escenario para que muchos digan no nadie FRS vámonos a la caja tradicional porque cambió todo y eso puede ocurrir y eso puede ocurrir y claramente si uno visualiza que el mercado se va a demorar dos o tres años en recuperarse capaz que ocurra con más fuerza entonces hay que estar mirando estos elementos porque ese tipo de decisiones seguramente no van a poder tomar compañías que no están inscritas que no permiten bonos etc en lo que son instrumentos financieros otra norma súper relevante la NIF-7 es una norma que se refiere a cómo yo debería revelar en las notas los riesgos financieros de la compañía ¿ya? y resulta que cuando hablo de los riesgos financieros yo debería referirme como lo muestro acá a los riesgos de crédito y uno dice ¿qué pasó con los riesgos de crédito en el 2020? cambiaron tienen menos clientes rating crédito entonces algo tendrán que decir la compañía los riesgos de liquidez ¿qué pasó con los riesgos de liquidez? aumentaron hoy día hay menos liquidez al menos para algunos negocios puede ser que para otros mejor ¿qué pasa con los riesgos de financiamiento y la tasa de interés? mira el riesgo de financiamiento aumentó porque hay poco financiamiento pero la tasa de interés se mantiene claramente aquí va a depender mucho cómo se comporte la economía nosotros lo hemos vivido las personas naturales con los créditos hipotecarios desde el estallido social hacia adelante restricción de los bancos para el crédito hipotecario aunque las tasas estaban bajas jugaron con la tasa para arriba para abajo y hoy día como que se vuelve a abrir un poquito pero estos elementos de riesgo ¿por qué son importantes revelarles las compañías? porque afectan el comportamiento de los flujos a futuro ¿ya? ahora esta es una norma la NIF 7 que se ha pescado poco de hecho las compañías lo revelan muy estándarmente ¿ah? casi como copy paste de lo que de lo que hizo otra empresa pero esta esta nota esta norma debería ser muy particular y muy decidora de cara al cierre del 2020 porque sería la forma como la compañía declara sus riesgos y declara que los gestiona especialmente este tipo de riesgos financieros de hecho mi colega Felipe como sé que le gusta el tema de gobiernos corporativos esta nota tiene un impacto tremendo porque tiene que ver con decisiones que el gobierno corporativo de la compañía tiene que de alguna manera manifestar por último y para ir de alguna manera cerrando en esta primera mirada para llegar a las noticias en lo que es la materia de los estados de flujo de efectivo como lo dije el estado de flujo de efectivo por sí te va a mostrar los problemas de liquidez que están en el flujo operacional y eso te va a mostrar los efectos en la gobernanza entonces va a ser importante verlo ahora comparables con el 2019 no no son comparables porque tenemos las situaciones que nos echan a perder va a haber que hacerlo en forma aislada pero de alguna manera hay que hacerlo pensando en chuta ¿cómo vendrá el 2021? iremos a tener una segunda ola el 2021 que nos obligue a cerrar la casa de nuevo de abril a agosto ¿cómo nos proyectamos eso? yo soy una pregunta que me hago personalmente laboralmente incluso familiarmente ¿mis hijos van a ir al colegio todo el próximo año o en realidad vamos a tener un retroceso? entonces hay todo un tema la dimensión del flujo de inversión todos hablamos de que vamos a reactivar la inversión y todo y eso sería fantástico pero la verdad es que las inversiones se van a reactivar en la medida que haya financiamiento y va a haber financiamiento en la medida que haya perspectiva de que esto aumente entonces los flujos de inversión también van a ser relevantes y por último los flujos de financiamiento van a estar súper afectados este 2020 porque va a ir a tener un ingreso de flujo de financiamiento fuerte por el crédito FOGAPE pero el crédito FOGAPE para muchas empresas se empieza a pagar en noviembre diciembre porque eran seis meses de gracia entonces con mayor razón es clave yo te he estimado si usted tiene que empezar a pagar en diciembre el crédito FOGAPE por mucho que la tasa de interés era un 3.5 pesos ¿te dan los flujos para pagar la cuota del interés? es a 48 meses en general por eso toda esta información debería servir porque pudiéramos llegar a la conclusión de que en realidad no me damos y si no me damos vamos a tener que evaluar otra alternativa antes de que yo me declare en quiebre y le diga al Estado compadrito usted cubra el 70% de la deuda usted es garante y yo uno al 30 y son preguntas que de alguna manera yo creo no nos hemos hecho porque hemos pensado de que todo se va a reactivar de alguna manera relativamente fácil no sé si fácil pero con esperanza que se va a reactivar por tanto es importante no olvidar la relación de los flujos primero flujo operacional si no tengo flujo operacional positivo ya estoy con problemas segundo si me sobran flujos operacionales o si demuestro que tengo flujos operacionales favorables entonces voy a tener cara para poder invertir y solo ahí voy a tener cara para poder financiar y solo ahí quien me financia va a poder de alguna manera acompañarme ahora bien eso tiene que notarse en los flujos vuelvo a lo mismo yo creo que que el COVID debiera hacer que todos nos empezáramos a mirar más el flujo que el estado resultado porque finalmente eso de alguna manera te afecta para ir cerrando notas cualitativas que las empresas van a tener que revelar que ya lo han hecho a junio septiembre no van a ser a diciembre la nota contingencia y compromiso porque cuando hablamos contingencia y compromiso hablamos de incumplimientos entonces por ejemplo estamos en condiciones de cumplir los pagos del crédito Fogapel estamos en condiciones de cumplir los pagos de los créditos estructurados anteriores que tenemos hay empresas en Chile especialmente en junio que tuvieron que conversar con sus bonitas bonistas para poder refinanciar las condiciones de crédito especialmente los malls creo que Marcarauco salió en las noticias porque de alguna manera estos sustentaban el pago de estos créditos por el flujo por la actividad en los hechos posteriores ¿quién le va a ocurrir? va a ser clave mira aquí ya nos pasó una vez cuando cerramos 30 de septiembre del 2019 las empresas estaban cerrando por ahí por el 31 de octubre del 2019 por lo tanto ¿qué tenían las empresas ahí? un tremendo hecho posterior que era el estallido social cuando cerramos el 31 de diciembre del 2019 y muchas empresas estaban cerrando el 31 de marzo del 2020 ¿qué tenían? el tremendo hecho posterior el 15 confinamiento cuando cerramos junio cuando cerramos septiembre cuando cerramos diciembre vamos a estar condicionados al nivel o el paso 1, 2, 3, 4 en el que está mi comuna mis clientes si mis clientes desaparecieron o no o sea vamos a estar llenos de hechos posteriores que tenemos que monitorear y seguir y estos no hay que monitorearlos porque el auditor me los pida ni hay que monitorearlos porque la norma los pide hay que monitorearlos porque son de donde yo saco la caja para vivir es un tema de gestión entonces aquí yo debería preocuparme de hinchar al abogado de hinchar con los procesos porque en definitiva es la caja de la compañía no es más que eso que se ha dicho en la prensa y con esto voy terminando por ejemplo aquí hay una noticia que salió a fines de julio del 2020 ahora donde decía grandes empresas corren riesgo de reconocer deterioro de sus goodwill lo que yo les comenté antes empresas como Sonda empresas como Sencosud de hecho Sencosud una de sus decisiones que tomó fue fusionar París Johnson u otras y son empresas que en general crecieron desde la compra de compañía y cuando uno crece inorgánicamente desde la compra de compañía uno le coloca fichas uno le coloca de alguna manera expectativa a que el negocio que estoy adquiriendo va a tener una retribución porque compré una capacidad de mercado una capacidad de flujo la noticia más fuerte fue la de junio cierre de junio pero que se fue en junio donde el ITAU declaró que iba a reconocer un deterioro de mil millones de dólares una parte por Colombia y la otra por Chile recordemos que el ITAU es una operación de compra que compró el Corbanca en Chile y por lo tanto compró un comportamiento una cartera y cuando yo compro una cartera bancaria asumo que esa cartera va a seguir endeudando se va a tener capacidad de liquidez etcétera ahora podremos discutir filosóficamente si esa frase como que dice ahí efecto contable golpea los resultados yo no estoy de acuerdo con esa frase porque aunque esto es un efecto contable es un efecto de caja y esto lo vamos a notar porque después en las noticias en septiembre apareció que Core Group arriba no tenía plata para pagar las deudas porque no recibió dividendos de la filial y por qué no recibió dividendos de la filial porque había un deterioro entonces no es un ajuste contable solamente esto otra noticia los comunistas que de alguna manera tenía ABCDIN un retail que estuvo complicado todos estos temas empiezan a surgir no solo por el COVID yo creo que también es como muy cortoplacito cuando dicen no el COVID tiene la culpa no lo que pasa es que estábamos acostumbrados a manejar la estrechez de caja muy ajustada porque sabíamos que siempre había espacios y cuando viene un apretón como el que hemos tenido chuta queda en evidencia aquello los resultados de la empresa impactada por el COVID dice caen 23% esto fue una noticia del pulso donde de alguna manera estaba fuerte lo de LAN Chile pero estaba mostrando la evidencia de todo lo que estábamos golpeando grandes empresas piden oxígeno sus bonistas por cambio de condiciones en las deudas claro los bonistas que son la fuente de financiamiento de muchas compañías te exigen el cumplimiento de ciertos covenants lebra tasa de endeudamiento cobertura de gastos financieros que podría no darse por último dice ante efectos del COVID las empresas los CEOs apuestan por la transformación digital tema que está amarrado con el que van a ver la charla siguiente hoy o mañana y ojo que cuando apuestan con la transformación digital ojo para que también veamos el efecto uno podría decir vamos con la transformación digital listo ya y qué haces con todos los activos que tenés ahora qué haces con los muebles qué haces con las instalaciones o sea la transformación digital que implica asumir un cambio modelo para aquella compañía que ya está operando le transforma otro desafío cómo te haces cargo de ver qué haces con esos activos que estaban de antes y obviamente la transformación digital pasa a ser una ventaja pero noticia importante esa salió el 22 de septiembre Skype online dice por acá pasará definitivamente al teletrabajo y pondría en arriendo su oficina la frase suena genial uno dice ah listo se van para la casa y se ahorran plata la pregunta el millón a qué le van a arrendar la oficina qué van a hacer con esa oficina y esto es lo que nos está ocurriendo de alguna manera a todos pero todos estos elementos son los que yo digo van a impactar los estados financieros van a requerir algún tipo de revelación particular e incluso cuando nosotros pensábamos que la forma de medir el desempeño de una compañía era a través del EVID algunos artículos españoles como este hablan del EVID-DAC el EVID-DAC que sería el EVID-DAC del COVID vale decir los costos que esto genera y de hecho con esto cierro siendo muy loco hoy día hay que incluir dentro de los costos de operación fijo todos los costos asociados al COVID distanciamiento gel sanitización una serie de elementos que son diferentes entonces claramente de cara al cierre del 2020 como decía esta presentación hay una cantidad de materias no menores hay unas que tienen efecto importante en términos de revelaciones aplicación de normas pero finalmente el tema de fondo es que el COVID nos revolvió todo nos cambió todo y nos ha hecho también empezar a mirar un poco cosas que habíamos dejado de lado el control de los costos aunque nos duela mucho de nosotros en el bolsillo y la caja porque finalmente necesitáis liquidez para poder seguir avanzando eso es por mi parte estimados Felipe Valentín amigos audiencia alumnos exalumnos lo que he intentado en 50 minutos resumir y que les dé una mirada global y transversal creo yo de los desafíos que hemos tenido y que seguimos con ellos espectacular Guillermo muchas muchas gracias por tu excelente presentación clara contingente precisa así que muchas muchas gracias Guillermo la verdad muchas cosas que los contables quizás pasamos nuestras clases pero que fueron sintetizadas por esta hora de charla que tú nos diste así que muchas muchas gracias me alegro me alegro tenemos preguntas Katherine González consulta ¿qué sucede si las condiciones de los contratos de arriendos que califican bajo IFRS 16 no sufrieron varaciones en el año 2020? ¿debemos de igual manera revaluarlos? ¿estimar nuevas tablas? ¿amortizaciones? ¿nuevas pasas? por ejemplo sí sí la pregunta de Katy es súper contingente porque hay ciertos negocios donde sabemos que los cánones de arriendo en una relación del arrendador de arrendatario cambiaron y eso cambia todo pero la pregunta de ella dice si no sufrieron variaciones o sea me está hablando de alguien que no cambiaron los cánones de arriendo entonces uno diría no cambió nada y yo diría ojo pueden no haber cambiado los cánones de arriendo en el contrato pero uno debería evaluar el derecho de uso y el pasivo por arrendamiento a valor de mercado y ahí hay un tema Katherine si dejan pegados los valores de los contratos de arriendo y estos son superiores a los de mercado puedes tener el día de mañana un impacto de que te digan oiga ese activo por derecho de uso está sobrevaluado tiene una pérdida y este pasivo por financiero dado el cambio en la tasa de descuento tiene un efecto capaz que a nivel neto sea compensado en parte pero eso va a ser parte de la evaluación porque de alguna manera esa norma que buscaba que tú valorizaras el derecho de uso a valor de mercado que valorizaras el pasivo financiero o el pasivo por arrendamiento en función de condiciones de mercado la pregunta Katherine tiene que ver con que están manteniéndose las condiciones contractuales super super gracias Guillermo nuestra académica profesora Sandra Alvear quiere hacer una pregunta por favor si puede prender su micrófono muy buenas tardes Guillermo muchas gracias por la exposición y comparto las apreciaciones de Felipe que en realidad es muy bienvenida para nosotros principalmente en los tiempos que estamos pasando muy contingente pero bajo ese mismo prisma Guillermo yo te escuchaba muy atentamente de establecer la relación entre los efectos que podría cuando la palabra podría generar el impacto del COVID-19 incluso hablaste en un momento de que todo dependería si aparece la vacuna o no aparece la vacuna para el COVID-19 entonces yo trato un poco de no sé mira mi pregunta tiene que ver más que nada con el hecho de que la contabilidad por definición es histórica ¿verdad? y normativa entonces registra hechos económicos ¿verdad? reales que son producto de decisiones que se han tomado ¿verdad? y la registra sobre la base de normas que están establecidas entonces mi pregunta es la siguiente ¿no crees tú también que que esta esta conexión del impacto del COVID-19 ¿verdad? específicamente la contabilidad definiéndola como tal es un poco forzada un poco es como para tratar de hacer contingente un tema con con la contabilidad ¿verdad? con con una realidad que es totalmente insisto muy 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 normativa ¿ya? y que finalmente esto tiene que ver también con estas incluso veía las noticias que tú colocas en los diarios que tiene que ver mucho con las expectativas de jugar un poco con las expectativas y que eso sí que va a generar impacto en los estados financieros te das cuenta porque son las decisiones finalmente son las que impactan no no el COVID-19 sino que las decisiones que las personas y los directivos están tomando por lo tanto mi pregunta es en el fondo no debiéramos estar pensando más que los estados financieros el impacto en los estados financieros sino que el impacto en los planes de la empresa sino que como los ejecutivos hoy día tienen que estar tomar decisiones tienen que ser capaces de enfrentar la incertidumbre ¿verdad? y tomar decisiones para evitar impacto que la contabilidad no puede hacer nada la contabilidad recoge los hechos económicos y lo registra y muestra la información de los hechos ocurridos pero alguien tiene que anticiparse y no es la contabilidad la que se anticipa sino que en el fondo es la toma de decisiones finalmente Mira Sandra buena pregunta y yo te voy a responder un poco en la cadena de tiempo yo creo que se da lo que tú planteas y algo que tú no planteas o que me lo dejas entrever Mira si yo pienso de aquí a diciembre o pienso lo que ocurrió en el año 100% de acuerdo contigo las decisiones finalmente que yo estoy tomando hoy día para contener el riesgo de una pérdida para contener el flujo muy acertado ¿ya? Llevo a diciembre 31 de diciembre cierro el balance historia historia solamente dato histórico por lo tanto ocurrió lo que ocurre el detalle es que pasa si la compañía en la que yo estoy ha tomado opciones de las que plantea IFRS como revaluar las propiedades planta equipo como revaluar intangible como valor razonable de las propiedades de inversión o valor razonable de los activos biológicos y así un número donde todas ellas basadas un poco en la listra y en otro recogen hoy las expectativas futuras entonces claro va a ocurrir que algunas decisiones por ejemplo haberme comprado una empresa y haber pagado un goodwill es un dato histórico pero que de alguna manera estaba sustentada una expectativa futura y ahí la norma te dice oye pero tienes que revisar esa expectativa entonces donde yo podría compartir y no lo que tú planteas decir es la contabilidad de alguna manera recoge el dato histórico sí pero si nosotros apoyamos en la norma colocamos en la mesa ciertas variables que me afectan al registro contable como por ejemplo el efecto del enfoque de los ingresos las tasas de cuánto u otro podríamos antes de que se haga el registro contable levantar la mano y decir oye piensen en esto porque si no piensan en esto cuando a mí me toca aplicar la norma pum te voy a golpear en negatividad te cuento lo que a mí me ha ocurrido yo asesoro a un par de centros comerciales que valorizan sus propiedades de inversión en flujo descontado y yo desde mayo estoy teniendo reuniones con ellos para anticiparles que como ellos han usado el valor razonable en el largo plazo sí o sí van a tener una pérdida y la discusión que tengo con ellos se han traído al revés es que no quiero tener pérdida es que no tenéis por dónde le digo porque has usado un modelo que te ha permitido entre comillas anticipar una posición económica favorable entonces yo creo que lo que tú planteas es cierto desde la mirada solamente de considerar el efecto histórico y estoy de acuerdo pero yo ahí voy y digo si nuestro rol pudiera permitir que nos saltáramos en la mesa con esos que están decidiendo y pudiéramos decirle ojo cuidado con esta decisión porque en definitiva cuando tú me pidas aplicar la norma y yo tenga que registrar el pasado lo voy a hacer sin asco sobre estos criterios es como la pregunta que hizo recién Catherine González ojo sí tu jefe puede dejar el contrato tal cual pero cuando lleguemos a diciembre y aplique la norma capaz que salte una pérdida porque nadie lo pregunta eso es lo que yo creo bien muchas gracias gracias a ti Sandra gracias Sandra por la pregunta gracias Guillermo hay otra pregunta de un colega tuyo allá en la Universidad de Chile también docente nuestro que señala que Cristian Maldonado señala si uno traslapa estos efectos financieros en conjunto con la reforma tributaria ¿qué es lo que más afectará a nivel de impuestos diferidos? uff mira ahí hay un tema importante que plantea Cristian porque si la reforma tributaria por lo yo poco y nada que sé que seguramente hay otros que son mucho más expertos que yo lo que busca rebajar la carga tributaria para poder pasar estos dos tres años pero no me van a pedir restituir nada entonces seguramente el impacto no va a ser fuerte en los impuestos diferidos porque en definitiva estoy simplemente alineando la carga ahora si esa alivianada de carga en la reforma tiene que ver con un gasto que voy a poder aprovechar o una menor tasa de impuesto que voy a pagar ahora pero que después me la van a cobrar si voy a tener efecto en el impuesto diferido y lo comento por lo siguiente en agosto salió la reforma del tema de los gastos rechazados algunos gastos rechazados que se permiten hoy día en ciertas condiciones de lo que yo entiendo de esa reforma es que lo que me va a permitir es pagar menos impuesto o incluir como gasto aceptado una serie de gastos que antes no los había pero no entiendo que sea temporal entiendo que es permanente entonces ahí vendría un poquito la discusión con Cristian respecto de cuál sería el efecto pero sí creo que lo que él plantea es relevante porque frente a las reformas tributarias que se están tomando deberíamos sí estar evaluando si va a haber algún efecto potencial en el impuesto inferior yo lo coloco me toca un caso en Perú por ejemplo en Perú que han postergado el pago del impuesto a la renta ya por efecto de que la gente la empresa no hagan desembolso caja pero el detalle es ese solo han postergado el pago no lo han eliminado entonces una de las cosas que yo le digo a los ejecutivos de Perú ojo esto no significa que no hay gasto lo que no significa que lo hago pagar más tarde entonces yo haría ese análisis con Cristian yo creo que habría que evaluar si los temas de la reforma tributaria en sus distintos matices activos y pasivos tributarios o gastos son de verdad un desfase en el pago para alinear la caja o son directamente una rebaja por ejemplo el retiro del 10% que hicimos la mayoría de las personas en nuestro país y que tuvo cero impacto en impuestos ese no tiene ningún diferimiento dejaste de cobrar el impuesto eso es lo que creo super muchas gracias Guillermo y tenemos dos preguntas más y con eso terminamos no sé si tú te puedes referir Guillermo al impacto que han tenido las filiales o subsidiarias extranjeras esta crisis internacional ¿verdad? por tema de la pandemia específicamente en las consolidaciones de matrices nacionales con moneda funcional ¿verdad? pesos chilenas mira buena pregunta muy buena pregunta por lo siguiente yo les comenté y solamente para hacer un cruce es como que en mayo del año 2020 hemos dicho oye producto del COVID no tengo plata pero si uno mira fríamente quiere decir que venís muy estrecho de plata porque dos meses no te pueden tirar a la quiebra ¿por qué planteo esto? porque una de las lógicas de la moneda funcional que está en la NIC-21 es que yo debí revisar anualmente si la condición económica del negocio hacía que se mantuviera o no la moneda funcional ¿ya? entonces cuando llegan situaciones de crisis como la que hemos tenido ahora y que dicho sea de paso en marzo del 2019 en Argentina pasó a ser hiperinflacionario ¿qué le empezó a ocurrir a las empresas matrices chilenas? se tienen que comer el impacto cuando un país cambia de condición hiperinflacional y ocurrió que muchas empresas chilenas que tienen filiales en la Argentina cuando tuvieron que comerse ese impacto decían me convenía haber tenido moneda funcional dólar y ahí es donde estaba el problema que a lo mejor siempre debió haber sido la moneda funcional dólar pero por comodidad muchas veces hay algunos que asumen que la moneda funcional es la del local del país porque llevar una moneda funcional distinta genera muchos temas muchos dramas porque doy el ejemplo argentina porque esto que nos pasó en marzo del 2019 y que tuvo impacto para muchas matrices de Chile la consolidación hoy es peor aún porque además estás teniendo en Argentina una restricción de lo que es la sacada de divisas entonces no solamente tuviste un cambio de moneda funcional sino que además estás teniendo una devaluación de la inversión sin la posibilidad de sacar tu recurso entonces ahí hay un impacto en una situación crítica en el resto de los países como puede ser Perú o Colombia yo diría que no estamos teniendo un efecto como el que comento solamente estaríamos teniendo un efecto de que la volatilidad del tipo de cambio me está haciendo consolidar efectos de diferencia de cambio que son súper coyunturales no son permanentes y eso me puede llevar incluso a enredar mis decisiones decisiones como por ejemplo si me conviene tener deuda o no por ejemplo en Perú otra inversión que no conozco es esto es habitual pensar que conviene endeudarse en dólares ¿por qué? porque el sol es una moneda estable en dólares pero el tipo de cambio sol con el dólar ha tenido una devaluación súper fuerte y eso está golpeando a las empresas que tienen deuda en dólares pero es súper coyuntural no es permanente y eso también afectaría la consolidación entonces cerrando la pregunta si hay efectos en la consolidación pero es más crítico en aquellos países que por alguna razón no revisaron periódicamente la moneda funcional y dejaron la moneda lograda como moneda funcional perfecto perfecto gracias Guillermo ahí espero que hayan tomado nota los alumnos están conectados y vamos a la última pregunta de don Pablo León quien señala que ante la incertidumbre que nos afecta el optimizar el capital de trabajo es primordial tú Guillermo recomienda que las empresas especialmente las pymes dispongan de un fondo de emergencia que esté invertido en valores negociables la primera parte sí yo recomiendo que hay que disponer de un fondo de emergencia e incluso los socios si de verdad confían en su negocio deberían estar preparados aunque sea el fondo de emergencia en su chequera ¿cachai? para salir el rescate de la empresa pero no sé si el mejor lugar para guardarlo sea una lógica de instrumento de los negociables porque mira yo lo que he notado es lo siguiente uno siempre quiere ganar por todos lados entonces quiere tener la platita guardada para no perder el interés y tenerla disponible ante una situación entonces si voy a hacer eso el tipo de instrumento en el que lo invierta tiene que ser de tasa fija y si es de tasa fija va a ser cero ¿cachai? pero si yo quiero ganar lo que va a ocurrir es que voy a colocar en riesgo entonces es muy complicado esto yo obviamente creo que hay que tener un fondo de emergencia creo que si el propósito es salvar la compañía o hacer que estas suscriptas no podéis colocar expectativas en ganar intereses porque eso podría traerte consecuencias más negativas perfecto muchas muchas gracias Guillermo por parte de la facultad de economía y negocios de la universidad de Talca agradecemos a nuestro expositor por su presentación y tiempo e invitamos a todos y todas a reflexionar sobre las preocupaciones del área financiera al cierre 2020 derivado obviamente por el COVID-19 por último les agradecemos vuestra asistencia recalcamos la importancia de la actualización en materias financiero contables e invitamos a los asistentes a estar pendientes de nuestras actividades de actualización las que son de alto nivel en las materias que aborda nuestra facultad de economía y negocios muchas gracias a todos y todas los asistentes y todas las actividades de la actualización